¿Qué es el proyecto de la provincia de Entre Ríos? En las diferentes instancias de gobierno municipal, así que me parece que es sumamente importante poder charlar para saber un poco más de qué se trata, cuándo comenzaría a implementarse y cuál es la visión también de la oposición a la provincia de Entre Ríos de cara a este debate que seguramente se va a originar en las próximas semanas. Para charlar al respecto, ya estamos nosotros en comunicación con la diputada provincial Karina Ramos, que ya va a estar compartiendo aquí con nosotros los minutos finales de ATP de este martes. Karina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Sí, buenas tardes Paola, ¿cómo estás? ¿Cuál va a Rodrigo también? Bueno, comentanos si te parece a grandes rasgos qué es lo que propone este proyecto que además fue integrado, fue analizado por más cientos y cientos de mujeres desde diferentes ámbitos, también no solamente desde el plano político, lo cual me parece que le aporta un plus, ¿no? al debate que se originó antes de la presentación del proyecto. Sí, bueno, este proyecto de ley de paridad integral que le dimos ingreso a formar el día viernes en la Cámara de Diputados con la firma de la autoría de las seis diputadas del bloque frente a Cere de Entre Ríos y acompañado por el resto de los compañeros varones del presidente, inclusive el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Angeciano. Fue, bueno, como fue un proceso en realidad, o el fruto de un proceso colectivo y de trabajo que se llevó adelante en el marco de la Red por la Igualdad. La Red por la Igualdad es una red que nos convocó y que fue presidida, conducida por la vicegobernadora Laura Estrata, en donde participamos no solamente las legisladoras que tenemos mandato vigente, sino también legisladoras con mandato cumplido, exconvencionales constituyentes, concejalas, exconcejalas, viceintendentas, intendentas, multipartidarias, porque participaron de todos los partidos políticos cuyas puertas políticas tienen alguna gestión o municipal, local, o que forman parte también de la legislatura de la provincia, y también forma parte de esta red por la igualdad un sector multisectorial, en donde participaron también mujeres vinculadas con el sindicalismo, con el mundo empresario, con mujeres vinculadas al ámbito deportivo como dirigentes y deportistas, también mujeres que forman parte de organizaciones de la vía civil, como son las de finales, como son también las ONG, y bueno, también escuchando esta mirada y ese aporte que dan las mujeres que en la diaria tienen que convivir con la imposibilidad de acceder a lugares de toma de decisión, la toma de decisión que sea real y efectiva, y bueno, fruto de ese trabajo que se viene realizando hace muchos meses, culminados por mesas de trabajo, en donde, bueno, se debatió, se llegaron a conclusiones y que fueron incluso tomados como fundamentos y como la letra de este proyecto que presentamos. Bueno, se presentó ante el gobernador de la provincia el día jueves, por supuesto el gobernador recepcionó ese proyecto y dio su apoyo no solamente desde lo personal, sino también político, apostando a que se pueda llevar adelante el debate de este proyecto dentro del seno de la Cámara de Diputados como Cámara de Origen y que, bueno, el jueves tomará estado parlamentario en la sesión de la Cámara de Diputados para luego pasar a la comisión y a su lugar. Bien, más allá de todos los que estuvieron formando parte de la presentación del proyecto, concretamente, ¿qué es lo que estipula a grandes rasgos o los tres puntos centrales que vos consideres que se tiene que saber por parte de la ciudadanía en relación a la importancia que este proyecto tiene, y mucho más en el caso de que sea una realidad legislativa para los entrerrianos y las entrerrianas? Bueno, este proyecto la verdad es un proyecto muy ambicioso porque no solamente planteamos la necesidad de poder avanzar en la paridad del 50 y 50 de género dentro de lo que sería la Cámara de Diputados, incluso también se prevé la posibilidad de paridad dentro de la Cámara de Senadores. También se plantea la paridad en el Poder Ejecutivo, esto es, en la fórmula gobernador-visto gobernador-visto gobernadora, también en los ministerios, en la Ley Orgánica de Ministerios de la Provincia de Entre Ríos también, de igual manera en las Secretarías de Estado, y bueno, progresivamente también a lo largo de todos los organismos que forman parte del Poder Ejecutivo. Y se prevé también la paridad, bueno, apuntamos al Poder Judicial también, en cuanto a la composición del Superior Tribunal de Justicia, y todo lo que es la parte orgánica del Poder Judicial. Y se incorpora también dos artículos, particularmente vinculados con las organizaciones de la vía civil, como son, bueno, las colegiaturas de profesionales, la paridad en la constitución de los organismos de contrariedad y fiscalización, en las organizaciones de la vía civil, todo esto es lo que serían las personas jurídicas, privadas, se prevé el Código Civil y Comercial de la Nación, en su opción de lo que serían iglesias, comunidades religiosas, y también se prevé la posibilidad de poder avanzar en la paridad, en todo lo que es la parte de empresas y sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad y demás, pero son principios generales que la idea es poder ir avanzando con las modificaciones de las normativas específicas de cada entidad. Bueno, esto, me parece que esto es lo importante, ¿no?, del proyecto, que va más allá, atraviesa totalmente la sociedad entrerriana. Preguntarte a partir de cuándo eso estaría vigente en el caso de ser sancionado por la legislatura entrerriana, sería a partir de 2023, ¿verdad? Y por otro lado, si tenés conocimiento de si en otras jurisdicciones provinciales hay alguna normativa que se asemeje a la que presentaron ustedes el viernes. Bien, esta ley prevé a partir de su promulgación, en realidad, de que todo lo que serían colegiaturas profesionales, organismo de la sociedad civil, comiencen a adecuar sus normativas en la medida que vayan cumpliendo los mandatos de las autoridades, y en el caso de lo que es la reforma política, sería a partir de las elecciones del año 2023, en las elecciones tanto provinciales sería de las autoridades del Ejecutivo como del Legislativo también. Y sí, nosotros en realidad existen, en otras provincias, como a nivel nacional desde el año 2017, la ley de paridad, en otras provincias también han ido sancionando diferentes leyes que han incisado el tema de la paridad representativa, política, en realidad, quedan solamente siete provincias, en la Argentina que no tienen ley de paridad, la provincia de Entre Ríos es la más atrasada, hoy la provincia de Entre Ríos tiene solamente un cupo del 25% para las mujeres, en realidad la ley 10.012 solamente habla de sexos, un mínimo por sexo, pero bueno, siempre sabemos que las mujeres somos el sexo que va a cubrir la cuota mínima, en realidad, dentro de la representación, entonces nosotros, bueno, pretendemos en esta paridad. Nuestra ley, la ley en la provincia de Entre Ríos, este proyecto se llega a convertir en ley, sería una ley de vanguardia y sería la primera ley con estas características muy largas. Karina. Diputada, para despedirla y ya agradeciéndole por su tiempo y por esta comunicación, ¿cree que se van a lograr los consensos necesarios para poder sancionar esta normativa a nivel provincial? Entiendo que los consensos están dados, nosotros dentro del bloque oficialista el consenso está generado, la oposición también lo ha manifestado, incluso hay un proyecto de la diputada, gracias a la LASTI, que fue presentado unos días antes de nuestra presentación oficial, aún estando ella o habiendo participado de la red también, ella entendía que en realidad cumplía con una necesidad de dar respuesta dentro de su partido político, lo cual es sumamente justificable y entendible, como cualquier legislador tiene derecho a presentar su proyecto. La oposición en años anteriores también ha presentado proyectos vinculados a la paridad, entiendo que la voluntad política de todas las fuerzas políticas que hoy están representadas en la legislatura, van a acompañar, a lo sumo se darán debates respecto de algunas cuestiones en particular, sabemos que avanzar sobre lo que es el sector privado es sumamente difícil, pero bueno, el debate se va a dar, como siempre, y lo venimos trabajando a lo largo de estos meses, en la legislatura todo lo que nosotros aprobamos en las comisiones, y sometemos a aprobación también en las sesiones de la Cámara de Diputados, lo hacemos desde lo más absoluto consenso, desde el más absoluto consenso con todas las fuerzas políticas, bueno, este proyecto también va a reflejar eso, ¿no? Tratar de que este dictamen salga con mayoría absoluta. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo, le agradecemos este contacto, hasta luego. Ahí estamos. Hasta luego.